Tras todo lo que está pasando, hace poco habla la hermana de Jamie Rivera la chica viral de Facebook 2022 explicando y esclareciendo un poco más la situación, que fue lo que dijo exactamente. El día de ayer la red social Facebook se vio ante un nuevo fenómeno viral al que los internautas llamaron, el video de la chica araña, el cual provocó gran curiosidad entre el público debido a que se trata de material. Tiempo más tarde se dio a conocer que al parecer el video fue filmado años atrás y que además, fue difundido por una espareja de Jamie sin su consentimiento. Luego se corrió un rumor donde se afirma que la chica participante había fallecido, causando mucha conmoción en redes, pero al parecer esta noticia era totalmente falsa, tal como lo mencionó su hermana tras romper todo el silencio, y que fue lo que dijo su hermana mayor, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Tal y como comentó la hermana de la joven colombiana, el clip fue compartido y difundido por una de las esparejas de Jamie Rivera, quien también habría advertido a la chica en varias ocasiones. Además de ser tendencia en Facebook, el video se filtró de la misma manera por Twitter y otras plataformas. Frente a esta difícil situación que le tocó vivir a Jamie Rivera, y al tratarse de un tema difícil, fueron miles las personas que afirmaron que la joven colombiana había fallecido ante la presión social que desató el video filtrado por su espareja. No obstante, todo se trataría de una confusión. Ante todas las informaciones, fue la hermana de Jamie Rivera quien declaró en un video que la joven colombiana no había muerto y que todo se trataría de una noticia falsa. No obstante, la fuente reconoció que la chica se encuentra encerrada en su habitación y que está teniendo lapsos de depresión y ansiedad, hasta hace poco que comenzó a circular un supuesto perfil de ella donde se le comparte imágenes nuevas donde se ve feliz con su nueva pareja. Diferentes medios informaron sobre la lamentable noticia de Jamie Rivera, aunque con una foto que no era de la joven colombiana, puesto que se confirmó que la niña de algunas de las fotografías respondía al nombre de Nicola Reategui, otra joven de nacionalidad ecuatoriana que murió por causas diferentes a las descritas. Recuerda ser responsable en el uso de las redes sociales y no andar pidiendo el video por doquier. Respetemos el espacio de las demás personas. Di no a este tipo de acontecimientos. No difundan este tipo de material. Hay que ponernos en los pies de la chica. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.